La ecografía musculoesquelética es parte de mi evaluación clínica, la cual ofrece un diagnóstico más preciso. También sirve como guía para el tratamiento de una variedad de trastornos de los tejidos blandos, lesiones de las partes nerviosas y trastornos inflamatorios. La ecografía musculoesquelética es dinámica, segura y tiene muy pocas limitaciones técnicas y sin contraindicaciones. Ya no es necesario tratar de definir qué anormalidad en contra es un estudio de resonancia magnética es el generador del dolor. En el momento de la evaluación, mis pacientes son mi guía para identificar correctamente y correlacionar el hallazgo en normal del dolor que durante el examen los pacientes sienten y su procedencia. Esto ha servido para reducir los costos médicos y mejorar los resultados, eliminando exámenes innecesarios y permitiéndome enfocar el tratamiento en el problema real. Ecografía musculoesquelética es también ideal para la orientación de la aguja para procedimientos de aspiración y inyección, mejorando la precisión y los resultados, así como la reducción del dolor que mis pacientes pueden sentir durante las inyecciones. Ecografía musculoesquelética se utiliza para administrar medicamentos para inyecciones de la medicina regenerativa, lesiones deportivas como los tendones, ligamentos, brusitis y artritis de las articulaciones. Todas estas inyecciones se administran con 100% de precisión bajo la guía ecográfica en comparación con el enfoque tradicional. Si usted está experimentando dolor en los músculos o en las articulaciones y le puedo tratar con mínimas molestias.